Ya sé que me esperabas, sola salís Nuestra historia de amor no la podré olvidar Fuiste algo muy bello que por mi vida pasó El más tierno y vilio que vivió mi corazón Hoy te vas muy lejos sin saber si volverás Y quizás mañana ya de mí te olvidarás Por eso quiero encontrarte como el más bello sueño que he tenido De despertar mañana y no encontrarte Pensar que fuiste un sueño, solo un sueño Un sueño para mí maravilloso Que se tiene una vez cada mil noches Que se ha de repetar toda la vida Como algo que pasó y aún no se olvida Sola, solís Nuestra historia de amor no la podré olvidar Fuiste algo muy bello que por mi vida pasó El más tierno y vilio que vivió mi corazón Hoy te vas muy lejos sin saber si volverás Y quizás mañana ya de mí te olvidarás Por eso quiero encontrarte como el más bello sueño que he tenido De despertar mañana y no encontrarte Pensar que fuiste un sueño, solo un sueño Un sueño para mí maravilloso Que se tiene una vez cada mil noches Que se ha de repetir toda la vida Como algo que pasó y aún no se olvida Por eso solo quiero recordarte Por eso solo quiero, solo quiero recordarte Amor, amor Mi sueño para mí maravilloso Que se tiene una vez cada mil noches Que se ha de repetir toda la vida Como algo que pasó y aún no se olvida No se olvida No se olvida